¡Suscríbete! 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 otra cosa que quieran decirme algún regaño, les parece muy escotado el traje baño, les parece que hoy estoy comiendo algo lleno de grasa o tal vez mis uñas están muy largas que no les gusta el peinado cuéntenme que aquí estoy para ustedes para la gente que me quiere y que agarran y siempre están pendientes de todo lo que yo estoy haciendo Amalia Victoria tiene tanta energía como yo pero bueno, si hoy he cometido algún pecado garrafal, he puesto algo en redes sociales que a ustedes no les guste por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa discúlpenme, para todas las personas que me están haciendo la lista, ¿dónde está mi mamá? Mi mamá está allá adentro está en el aire acondicionado Bárbara Camila también está con la abuela, que bueno, que ya faltan días para irse para la universidad y no la sueltan, pero ni loca, mi esposo está sentado en la esquina de la derecha de la mesa que está allá adentro, ese es el hijo de mi amiga Rosemary ¿qué más quieren saber? Bueno Amalia Victoria está aquí siempre me pasa que cada vez que agarro y pongo a alguno de los miembros de mi familia y no pongo a otro, ¿dónde está? que siempre pasa lo mismo me preguntan por una, por otra, tal pero bueno, anyways, escúchame acéptame para un en vivo, es todo mi reclamo ay Dios mío Cristo ¿qué tú quieres? ay Señor Cristo, me acaban de traer el almuerzo con Caro ay Sebastián, tú eres, Dios te bendiga Dios te cuida y te protege y te libre de todo mal y peligro me gusta carne está caliente, pero está caliente menos mal que tengo uña eso es bueno está caliente está caliente cayó en la piscina, pero cómetela con cloro que así llega más limpiecita está bien buena qué vaina tan buena, señor de la vida qué vaina tan buena tiene la vida cuando hay gente bella y que come out to the pool que ustedes son chismosos, vale ustedes son chismosos, ¿qué es lo que quieren ver? ¿qué es lo que quieren ver? ¿quieren ver a la mamá de la mamá de la mamá de la mamá? Carol Carol, es normal que se pause un video eso es verdad y que se recaliente un teléfono uff y que un hater agarre y te diga un mal comentario también y que un esposo le dé por encerrarse en el frito de una casa para no acalorarse también es normal todo es normal quita ese filtro que molesta como mande señora directora claro, si Mayre dice que lo quite yo lo quito para que no les dé dolor de cabeza y pongo otro ¿este les gusta? estoy cerca de mi casa estoy cerca de Miami vamos rumbo a un campamento y nos vamos a quedar aquí porque bueno estamos en Motorhome para las personas que no han visto mi en vivo de ayer de mi canal de YouTube vayan a mi canal de YouTube y agarren este filtro no les molesta si les molesta yo lo quito ¿qué mi amor? una mariposa espérate que yo quiero hacer todo lo que mis amigos de las redes sociales quieran que yo haga sabes que a mí me encanta complacer a todo mundo ay una cosita bueno es que a mí a mí me da como cosita espérate ustedes quieren ver mi traje de baño claro ¿tú estás trabajando remoto? ¿qué se llama eso? ¿cómo se llama eso? ¿cómo se llama eso? a ver ¿les gusta este modelito? la mamá De la mamá, 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 de la mam éxito que nos encanta mucho en esta casa no también me gusta fulanito pero no me la sé arrímate para acá vamos a bailar bachata como es bachata 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 estoy buscando profesor de bachata yo ah llegó el cuerpazo de los sandoval ustedes me estaban preguntando por bárbara camila qué belleza quieren que le no no te lance que me da susto bueno si se te nota rescata bárbara camila ay dios mío yo te digo una cosa yo siempre he visto con gran admiración cuando un cantante canta baila y se menea porque yo a la edad que tengo no puedo hacer las tres cosas a la misma vez no puedo amable victoria contrólate no seas tan enérgica hay que vivir la vida más relajada porque eres así descarada descarada de esa mamá el día que yo le diga eso a una hija mía la hija mía me va a decir mamá tú como que estás loca en serio noche que estoy en casa de mi amiga rosmer y de aquí nos vamos porque tenemos el motorhome allá afuera yo les he mostrado el motorhome el motorhome lo tengo allá afuera siempre venimos como de vacaciones aquí estamos en orlando y de orlando vamos a seguir a ciertos lugares de la florida en motorhome estamos arreglando una cosita del aire acondicionado y pues nada la estamos pasando cool estamos pasando cool pero bueno nada eso es para que se contenten si vinieron al almuerzo con caro hoy con ganas de saber algo diferente a lo que sabían esta mañana aquí no es aquí solamente hoy a esta hora en serio es para ti para que te diviertas para que te ría para que te olvides unos cuantos minuticos de toda la tragedia que pasa fuera de la puerta de tu casa usted anime se arreglese por dentro usted para que pueda ayudar a los demás la única forma de poder controlar nuestra mente sin que las cosas que nos tocan el corazón nos interrumpan nuestra mente es alimentándonos de música de familia de aire de sol de lo que tú quieras pero en serio la vida está muy sabe allá afuera pasa muchas cosas entonces vamos a tratar de ser felices así es que ya saben lo quiero mucho lo veo en el espejo y si quieren ver el motorhome estén pendiente porque por ahí les voy a estar compartiendo mucha mucha vaina para que ustedes se entretengan